Nos encontramos en el Centro Médico de la Academia de Tahuichi. Bueno, contanos, ¿qué te pasó? Bueno, pisé mal y caí de rodillas. ¿Esto en qué momento fue? ¿Entrenando? Sí. ¿Con qué profesor entrenás? Luis Fernando Melgar. ¿Y qué te ha dicho el doctor? Que solo fue un golpe que voy a sanar mañana. Muchas gracias.